Protección Civil y Policía Local de Mogán participan en un simulacro de accidente de tráfico. En la tarde del pasado viernes, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Mogán y Policía Local del municipio participaban en un simulacro de accidente de tráfico en Los Albarianes. Lo hicieron junto al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, la Unidad de Apoyo a la Seguridad, el Grupo de Emergencias y Salvamento por Tierra, un helicóptero del GES y alumnado en prácticas del Grado Medio de Emergencias Sanitarias del IES Santa María de Guía. Como si de un suceso real se tratase, el SECOES activó los recursos de emergencias y sanitarios ya mencionados para intervenir en un accidente de tráfico entre un vehículo y un ciclista, este último precipitado al barranco. Una vez en el lugar, la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Mogán hizo una valoración de lo sucedido y procedió a extraer al conductor del interior del vehículo hacia la ambulancia. Al mismo tiempo, otros integrantes de la agrupación descendieron hacia el ciclista para una primera asistencia. Debido a la lejanía del lugar y el estado de los pacientes, se valoró necesario para su traslado al centro hospitalario la activación de un helicóptero del GES. Este servicio práctico ha servido tanto a Protección Civil y Policía Local como al resto de los recursos implicados para ante casos de emergencias como el representado poder identificar rápidamente qué hacer y cómo actuar. Asimismo, fomentar la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias, asumir las funciones asignadas a cada uno, verificar la eficacia del plan de actuación y detectar posibles incidencias en el mismo para solventarlas.